Se ha naturalizado la violencia, aún las mismas instituciones son violentas en algunos momentos y eso hace que muchas mujeres tampoco denuncien a pesar de que es difícil por dos razones muy importantes y es la dependencia afectiva y la dependencia económica. Yo con mi primer embarazo fui con un golpe en el ojo y un mordisco aquí, dos meses de embarazo, me mandaron a medicina legal, no pasó nada. Al final el fiscal dijo, ay no, hija, él no te quiere dar nada porque es que yo no fui ni para que él se obtuviera por mi embarazo sino para que vieran que yo estaba en gestación y era un hombre y me había golpeado en un estado en que yo no me podía defender. Una joven de 19 años El marido la estranguló y ella siempre estaba que se iba llorando su madre diciendo que se iba a separar, que se iba a separar y no pudo. Uno pensaría que el tema de la violencia se limita a unos sectores o a un grupo social y cuando se da cuenta de que uno que está en un nivel digamos de educación o de formación o de profesión vive experiencias que piensa que a veces avergüenza. Yo me pregunto qué aprende un niño o una niña cuando en su contexto inmediato lo que mira es eso, donde mi vecino se golpea a la vecina, donde en fin, puede que en muchos hogares no exista, pero sí existe. No. 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 Gracias por ver el video.